¡Uuuh! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Avenida Perú! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Oy, oy, 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 o! ¡Perú! Siento el ritmo desde adentro En contacto con tu cuerpo Canto y baila sin parar Vente y vamos a gozar ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Oy, oy, 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 o! Aiza la mano, mueve tu cuerpo, busca del vacilón Dale ese ritmo, nena, con tu cadera a mi corazón Siente la noche entera, mi cuerpo tiembla cuando estás tú Hace encibra las calles de toda mi avenida Perú Siento el ritmo desde adentro En contacto con tu cuerpo Canto y baila sin parar Vente y vamos a gozar ¡É, yeah, 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 yeah! ¡Oy, oy, oy, o,y, o! ¡É, yeah, yeah, yeah!